Se me agotan las esperanzas con los castigos que me están dando No estoy mintiendo con lo que digo Solo te apellas en lastimarme los sentimientos Y en tu castigo solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver Que el problema como a ti te da la gana Tú eres la ley, a mi me llaman el presidio Tú eres el rey, yo sigo siendo tu piel en tu lado Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie Porque me castiga señora ley Si usted sabe que yo nunca le hice daño Porque me castiga señora ley Aquí me tiene usted, cumpliendo de guía Porque me castiga señora ley No me castiguen pa' no me dejen su... No me castiga en la ley No me castiga en la ley